Para hallar x primero a este lado dejamos los que tengan x o sea 2x baja los demás al otro 5 entonces se queda como estaba y este menos 5 como tiene que trasladarse a este lado porque no tiene x cambia de signo acá es menos cambiando a más así pasa como más luego 5 más 5 10 ahora este 2 que está pegado al x o sea que está multiplicando pasa para este lado dividiendo o sea debajo y dividimos sería entonces 10 entre 2 5 y esta sería la respuesta